Desde el cielo, todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Desde el cielo, todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí, donde todo es más callado y solitario Pa' los dos, donde no hay nadie más que tú y yo Dejémonos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte Olvidar nuestros problemas tan pulsantes Contemplamos las constelaciones ¿Eres ese algo? Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Cuando apareces todo brilla Qué privilegio es poder mirar Esa sonrisa va a iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fuese hecho así tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que eras mi persona favorita ¡Oh!